¡Ay, qué horror! ¡Ay, Selena! Selena, no, no me hagas eso. Ya con el susto de ver mi cara recién levantada tengo, ¿eh? Anoche no quisiste hablar porque estabas cansada. De verdad no te libras. ¿De qué? Quiero saber por qué mi mejor amiga, mi amiga del alma, estuvo con mi novio y me lo negó en la cara. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Tú cállate! Esto es entre mía y yo. Prefiero seguir con mi pesadilla. Ah, sí, tú duérmete. ¿De dónde sacaste eso? Miguel me lo dijo. Que lo enfrentaste y le preguntaste por la foto. ¿Qué? A ver, a ver, a ver. Mira, todavía no se me despiertan todas las neuronas, ¿ok? Necesito que se despierten todo y en un ratito con mucho gusto hablamos. No, no, no. Vamos a hablar ahora. No vamos a hablar ahora, entiéndeme. No me he puesto ni la crema humectante. Se me va a tirar la cara de corajes contigo. Aparte, déjame decirte algo. Antes de que el rancherito ese llegara, yo era tu mejor amiga, ¿eh? Que no te empiece a inventar cosas. Pues tú lo dijiste. Eras. No me he puesto ni la crema humectante. No me he puesto ni la crema humectante. No me he puesto ni la crema humectante. Gracias.